Este es el estudio sobre la reforma electoral que hizo enfurecer a los morenistas. El estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Bilisario Domínguez sobre la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo enfurecer a los morenistas. Y es que, al ser cuestionado sobre el tema, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, planteó que debería discutirse por la Junta de Coordinación Política que él preside, pues a su parecer la información difundida es muy exagerada. No, no creo ese estudio, aunque es de aquí del Senado, se me hace muy exagerado. No lo conocía, lo voy a revisar. Y Belisario Domínguez es un instituto que sirve fundamentalmente para encuestas, estudios de opinión, pero no tenía conocimiento y estos temas debe de conocerlos primero la Junta de Coordinación Política. Pero además está el debate en la Cámara de Diputados. Nosotros seremos respetuosos del debate llevado a cabo en la Cámara de Diputados. Por su parte, el estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez afirma que un nuevo proceso electoral federal tendría un costo económico superior a los 8 mil millones de pesos que va en contra del principio de austeridad que el gobierno busca incorporar con su iniciativa de reforma electoral. Además, el estudio destaca que la idea de elegir por voto popular a consejeros y magistrados electorales ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia y, por supuesto, mayor legitimidad de las autoridades electorales, sin olvidar que ayuda a la mejora e innovación de la competencia política.